En el estado Adelma, en Osmayo se ha acabado la primera etapa de esta 35 edición del Santander Cantana y estamos con el líder, un día complicadísimo, ya lo dijimos esta mañana Luis, ni tan complicado, ¿eh? No, no, muy complicado, ha sido uno de los días más complicados de los que corrí en mi carrera deportiva, en el que Santander siempre es así y ya lo esperábamos. Y sobre todo, muy claro, ya lo decíamos esta mañana, mirabas seco, mojado, que pongo, porque es que nunca, nunca, nunca ha sido un rally, creo, yo nunca he visto como aficionado a un rally tan difícil de la edición de neumáticos. Muy complicado, tiene un tramo que está seco y el otro mojado y como tienes que ir con una, elegir una rueda, no puedes cambiar entre un tramo y otro, pues te la juegas. Entonces ellos jugaron ahora en esta última sección a poner seco, o sea, un neumático bueno para el tramo largo, porque estaba seco y lo han perdido todo en este tramo corto y yo jugué a una cosa intermedia, a una cosa intermedia, ni muy bueno para este, ni muy bueno para el otro, pero al final, bueno, pues el equilibrio me salió bien, me hubiese salido mal como en la segunda sección, pero vamos, aquí me salió bien. Después del segundo tramo, acá vas a ser líder y el último líder también, es que ha habido un toma y nada que no lo tengo del rally, yo no también, es una jempernilla, los jóvenes también pisan, ¿eh? Sí, es ley de vida, tú sabes, la juventud termina por desbancar a los que ya no somos tan jóvenes y eso es ley de vida, hay que aceptarlo así, aunque no guste. A ver, mañana, descansar esta noche, que mañana son unos tramos muy delicados, ¿eh? Complicado, largo, difícil, y a primera hora de la mañana lo más normal que en el alto, en el tramo largo haya neblina, como siempre, y si hay mucha, mucha neblina, la verdad es que se nos va a poner complicado el tema, pero vamos a ver. Oye, pues nada, mucha suerte para mañana, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Oye, y la próxima vez, mi lado bueno es este de aquí, por favor, ¿eh? Me ha sacado el malo, oye. Aquí le tenemos, ¿qué tal estamos? Bueno, pues un día difícil, ¿eh? Hablábamos con Luis, finalmente, pues tu posición ahí ha estado, pero, bueno, complicado. Sí, la verdad es que los tramos de aquí, más lloviendo, como está hoy, pues son súper difíciles, y sobre todo este último, ¿no? No pensé nunca que patinase tanto como patina, pero bueno, en líneas generales, bien bien. En realidad, además, que no sabes, dos tramos había que hacer, seco, mojado, mojado, seco, el mismo tramo también, es complicado así, poder correr y concentrarse, ¿no? Sí, la verdad, porque cogías zonas, sobre todo en el tramo largo, en el primero, zonas bastante secas, luego otras con mucha humedad, pero bueno, aquí creo que cuando hay que confundirse es para blando, ¿no? Y así por siempre te cuidas en salud. ¿Mañana? Pues mañana no entanto. ¿Cómo amanecemos? Sí, a ver cómo se amanece, ¿no? Pero el objetivo es puntual y intentar estar con esa otra posibilidad. Pues mucha suerte también, ¿vale? A descansar. Venga, a vosotros. Tengo por aquí, que pasamos de las cuatro a las dos, que no hay que me guste más a mí que directo, que tenemos a Gorka, que hemos estado ayer con él, venimos aquí. ¿Qué tal? Hoy un día dificilísimo va a rodar con el Suzuki, ¿eh? Muy difícil, bueno, hemos pasado mal, hemos pasado bien, hemos hecho de todo, pero bueno, yo creo que el último tramo este de las pilas estaba muy difícil, había mucha agua y bueno, hemos decidido no correr porque no queríamos tomar riesgos y bueno, hemos pasado, pero bueno, todo lo demás muy bien, con el coche muy a gusto, hemos puesto a punto, con los reglajes para este rally y todo muy bien. No se puede pedir más, a ver mañana qué día os depara, ¿eh? Hay que esperar que por lo menos no llueva tanto, ¿verdad? Bueno, no llueva y a ver, he dicho su carcaval, no hay, que no haya mucha niebla y bueno, es lo que pido porque el carcaval con la niebla es muy jodido y bueno, pues ya veremos. Pues ahora a descansar. A descansar, a ponerlo un poquito y a descansar. Y mañana será otro día, ¿vale? Muy bien, gracias. A ti. Hasta luego. Y estamos aquí con la auténtica sorpresa, aunque para algunos ya no es tanta sorpresa. Segura, qué lástima, pero bueno, dame la mano que tapón, que tapón, sí señor. Ha merecido la pena, pero bueno, todavía hay rally mañana, ¿verdad que sí? Sí, hombre, todavía queda mucho rally, ¿no? Una pena en el último bucle, que nos vimos perjudicados por el abandono de Ojeda y después en el último tramo la lluvia, que era impresionante, ¿no? Nos cogió además de la lluvia a la noche y la verdad es que lo pasamos muy mal, muy mal para acabar el tramo ya solo, vimos un trompo, la verdad es que intenté ir con más precaución posible, pero nada, era posible. Veremos a ver si nos quedamos con la media de los labios, pero dos primeras secciones formidables, primer scratch de tu vida, estando ahí dando a guerra, no se puede pedir más, hombre, mejor resultado, pero queda mañana todavía. Sí, no me lo esperaba, ¿no? Sabíamos que éramos competitivos, ¿no? Que podíamos estar adelante, tanto aquí como en cualquier otro rally, creo que vamos a estar ahí, pero bueno, ya te digo, una faena en la última capa, pero hemos disfrutado muchísimo, el primer scratch de mi vida, el día de mi cumpleaños además, o sea, que no me puedo permitir otra cosa mejor, está bien. Vete, que no quiero que te analices, formidable, una vez más, sensacional, gracias a ti. Y piloto mundialista, que sí, vaya día, eh, cohete, madre mía. Sí, un día complicado, mucha lluvia, mucho barro en las mordidas, pero bueno, contentos, estamos aquí, el coche sin ningún problema y creo que es de estar contento. Además tienes que estar contento con el ritmo que has llevado, los tiempos cantan, eh. Sí, en algún tramo pues he corrido bastante bien, otros pues he mantenido seguridad en muchos sitios para no cometer ningún error, pero bueno, bien. Empezaste fuerte, de verdad, ahí rodando con los Super 1600, por encima del R3, eso se dice, eh, el ritmo, ¿no? Sí, en el primer tramo pues los pillé quizás un poco dormidos y yo me desperté con ganas. Ay, con ganas. Oye, y mañana tramos también complicados, eh. Sí, el de vía carrera, sobre todo, zonas que patinan mucho, pero bueno, veremos qué pasa. Los doy no eran nada fáciles. Bueno, pues a descansar, que bien merecido lo tenéis, ¿vale? Y a descansar. Además hay que madrugar mucho. Un poco, un poco. Y vamos a continuar, muchas gracias, eh. Vamos a continuar, que tenemos aquí, salimos de un piloto mundialista que ya tiene la cena en el plato, casi que sí, eh, Sevilla. Muchas gracias por levantarte pa' ello. Oye, vaya día, eh, madre mía, menos mal que no has venido con la porcheta. Hombre, la verdad es que nos ha venido bien, ¿no? No tener el coche terminado. Claro, tú dijiste, es Cantabria. Cantabria. Bueno, depende, hombre. Sobre todo este año. Este año hay tramos más rápidos, creo que ha cambiado un poco los tramos respecto a los otros años. Pero bueno, hoy un día difícil, segundos. Me tenía que adaptar un poco al coche, hacía mucho tiempo que no iba con el Michoves sin asfalto. Y bien, bien, a ver mañana. Mañana es también un... Tú los conoces también. Complicadísimos, ¿verdad? Sí, mañana va a ser un rally difícil, ¿no? Sobre todo tramo largo y a ver qué pasa. Luis nos saca bastante tiempo, su coche yo creo que en estas condiciones es más superior al nuestro, pero no me conformo. Bueno, segundo, a ver qué pasa. A ver si es un día como el de hoy, cambio de líderes. Primero, hoy es que había sido un toma y daca, ¿verdad? Sí, pero es que las condiciones cambian mucho, ¿no? Ahora la elección de ruedas... Bueno, no ha sido perfecta, tampoco ha sido... No nos hemos equivocado de mucho. Y a ver mañana si acertamos un poco más. Los paquetes esperan. Muchas gracias, ¿eh? Una vez más. Sí, gracias. Venga, hasta luego. Y vamos a continuar porque tenemos, yo creo, que una de las verdaderas sorpresas del rally. Y por no decir el hombre del rally que le tenemos aquí. Claro que sí, hoy viene ahora mismo, viene con una cara un poco el hombre, porque sí, pero vaya como Surayén, vaya sábado agridulce hoy, ahora llegar a meta, ¿eh? Vaya pinchazo, mala pata. Ya, son cosas de las carreras y ahora, pues, no lo... Nos duele y estás bajo, pero bueno. Yo creo que... Hay que sacarlo a conclusión, Johnny. Porque además, oye, mira, yo te voy a ser sincero. Durante el programa, durante la semana, con mi compañero Ángel hablábamos. Jo, que teníamos allá a Monzón, teníamos a Fuster, aunque hoy no esté, que Vertiavía ya acaba de dejar, pero bueno, es como si estuviera. Al Gallego Vallejo, bueno, pues son gente que casi cuando coleccionábamos cromos los coleccionábamos a ellos, ¿verdad que sí? Y que no venía sabia, pero hoy tú y Sur habéis puesto, ¡paz! Golpe de mano. Así, mira, ¡paz! Chema. Y habéis hecho muy buena etapa, ¿eh? Lástima, yo te digo, los dos, pero... Yo creo que sí, que... Tanto Sura como yo, pues... En mi caso, estábamos haciendo un rally bueno, muy bueno, pero bueno, pinchamos y todo ha quedado ahí y tampoco... No me quiero quedar con que... Muy buenos tiempos, pero al final no he acabado, así que no puedo estar a gusto y ya quiero mañana correr otra vez como hoy, recuperar y marchar de aquí con los máximos puntos posibles y Vigo será otra carrera y volveremos a salir como aquí. Claro que sí, a descansar y a poner las pilas para la noche, ¿vale? Venga, gracias. Vale, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.